El primer premio es para la empresa Circutot, que también es una empresa de tecnología española, puntera. Tengo que decir también con satisfacción que es una empresa que desarrolla productos para otras empresas y muy especializada en todo lo que es el mundo del metering y del control. El proyecto que antes se le llama es el Mybox. Felicidades. Mientras hacemos las fotos también tenía interés en explicaros que es una empresa que lleva 45 años fundada, creada, desarrollada, especializada en el mundo del metering y de las baterías de condensadores. Y contamos hoy con la compañía del señor Ramón Cumeñas, presidente y fundador de la misma. Gracias señor Ramón Cumeñas por acompañarnos.